Bueno, nosotros hemos tratado justamente de reflexionar, aparte de las colaboraciones que hemos tratado de prestar así personalmente, a veces con teléfonos o de las instituciones que también estamos más cercanos a las partes en conflicto, hemos reflexionado con el clero, con todos los sacerdotes en el día de anteayer, y también hemos tratado de expresar nuestra opinión. Bueno, ciertamente que lamentamos los saqueos, lamentamos mucho más la pérdida de vida, que nos enlutan realmente como sociedad y como comunidad, y me parece que es necesario un trabajo muy consciente de instituciones, de educarnos realmente a la convivencia, de pensar en el futuro de nuestros jóvenes, de saber que necesitan un acompañamiento y una señal de futuro, y de futuro positivo y propositivo que les corresponde. Me parece que hemos visto así un síntoma de esta, a veces, sin sentido de la vida, sin sentido de ideales, no solamente animados hacia el consumismo, y eso me parece que ha hecho crisis porque no se puede construir un futuro y una sociedad de convivencia sobre estas bases. Las bases de la convivencia están en el encuentro, en el diálogo, y en tratar de construir juntos, con el trabajo y con el esfuerzo, un futuro común. Ahora, queda una sociedad temerosa, ¿no? Cierto que queda una sociedad temerosa, pero nos parece, entre las instituciones que nos queremos manifestar hoy, que siempre es una minoría que también es bueno atender, y que tenemos también una voluntad popular de paz y una voluntad popular de crecimiento, que hay mucho sacrificio abajo, que tenemos que acompañar, y que si lo acompañamos unidos, seguramente da fruto, da fruto de entendimiento, de buena convivencia, y sobre todo de crecimiento que lo necesitamos como sociedad y como provincia. ¿Ha tenido, digamos, la información de que los fieles también han tomado armas para poder, digamos, resguardar sus familias, sus bienes? Bueno, la tentación de armarse, uno lo ha visto también a través de los medios, no tengo ninguna certeza, ni tampoco casos concretos, pero ciertamente puedo imaginarme porque la mayoría de los que convivimos son cristianos y son católicos también. Entonces, la tentación de la fuerza está por todos lados, pero es necesario también, por una parte, nosotros ser coherentes en estos momentos de dificultad. Necesitamos de la protección social, necesitamos de la protección de las instituciones que nos deben dar seguridad, y por eso también debemos decir, es necesario luchar para que esto suceda, para no tomar las armas por las propias manos, que es la equivocación.